¿Qué es la selección argentina? La parte fundamental para hablar de un proceso largo, que es lo que precisamente se quiere para lo que sería Qatar 2022 y más adelante. Ahora, hablar de su estilo, hablar de lo que hace Carlos Queiroz con las diferentes selecciones y con los equipos en los que ha estado. Defensivo, que poco ataque y muchas de estas son las características que de cierta manera se le han puesto a este técnico. Pero yo sí quiero llegar a un punto, es que hemos dejado tanto tiempo a la selección sin técnico, pensando en lo que será la competición de Copa América, que realmente preocupa. Creo que las opciones se han acabado, creo que Carlos Queiroz podría ser una opción interesante. No sabemos realmente, porque el seguimiento no ha sido efectivo y no ha sido continuo de lo que han sido sus procesos. Lo conocemos a través de la prensa, de los escritos que tienen algunos periodistas españoles, su paso por el Manchester United, por el Real Madrid. Y bueno, más allá de eso, hay que ver cómo trabaja. Tenemos a jugadores en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no pensar en un título? ¿Por qué demorarnos tanto? Desde julio del año anterior, cuando se sabía que José Néstor Pekerman no continuaba, debía haberse tomado la decisión desde mi punto de vista. Por eso creo que podría ser un proceso interesante la llegada de este técnico a nuestra selección Colombia. Pensando en lo que son las divisiones menores, pensando en las elecciones sub-17, sub-20, que de cierta manera harían un recambio. Es necesario hacerlo. Lo que más pido es que se tome una decisión pronta. Así que yo le doy el apoyo y la bienvenida a Carlos Queiroz a nuestra selección Colombia.